Organizaciones sociales y ecológicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, realizaron una marcha acuática en el lago Ouija, en El Salvador, para manifestar su rechazo ante el proyecto de minería Cerro Blanco, que pretende llevar a cabo una empresa canadiense a cielo abierto en el país guatemalteco. Esta es la cuarta marcha en esta modalidad, realizada para denunciar la minería y exigir el cierre de la mina situada en Jutiapa, ubicada a 14 kilómetros de El Salvador. El Salvador, actualmente, el proyecto Cerro Blanco se encuentra en investigación por el Ministerio Público guatemalteco, esto debido a un posible extravío de 900 folios del expediente y el posible uso de firmas falsas en la resolución para la autorización del proyecto. Las organizaciones sociales piden a los gobiernos afectados establecer una comisión binacional de manera urgente, para prohibir la minería transfronteriza que permita garantizar la protección de las aguas y cuencas compartidas. Con imágenes e información de Oscar Reyes, este es un informe para la Prensa Gráfica.